¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por estar en el De Eso Se Trata. Hoy es jueves, es casi viernes, el cuerpo lo sabe y por eso preparamos para usted un gran programa musical, casi todo, con mucho entretenimiento, con historia. Y bueno, es un placer que nos reciban el 18.1 TV Boab, la imagen de la universidad, también en el 118 en Megacable y obviamente para el resto del universo, radioitv.boab.mx. Así es que muchas gracias, recuerden como todos los días tenemos libros. Ayer nos escribieron muchas personas que quieren un ejemplar más de Don Cuco el Guapo, Orgullo de México, Anatomía y Fisiología de un Robot Pianista, de Alejandro Pedrosa Meléndez. Así es que hoy refaremos otros tres ejemplares para los que nos escriban, ya saben, en el 2225-546163, 2225-546163 en el Twitter, arroba Ricardo Cartas y en el Facebook, en el De Eso Se Trata. Y bueno, pues como todos los lunes y todos los jueves, Sónico Guap. ¡Gracias! 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 Pues ahí está esta banda que nos acompaña el día de hoy, TNK12, que ya teníamos oportunidad de presentarla aquí en el De Eso Se Trata. Chicos, pues bienvenidos a su casa. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, buenos días. Siempre contentos de estar en nuestra casa y, bueno, en este hermoso programa. Oye, ¿tienen fechas por acá? Cuéntenos un poquito qué los trae por estos lares poblanos. De nuevo estamos de vuelta haciendo como un pequeño tour. Tenemos fechas, empezamos desde ayer en la noche, pero hoy en la tarde tenemos fechas en varios lugares. En dos lugares se llama Azul Canela y en el Breve Espacio, un lugar que todos conocemos aquí en la Siete Norte, en el centro de Puebla. Mañana estamos en Stage, en Cibarita, en La Paz. El sábado estamos en Casa de Cultura bien tempranito a las 11 de la mañana. Allá los vemos a todos. Y en la noche cerramos este ciclo de conciertos en Yazatlán Club de Jazz en Cholula. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, puros lugares que todos conocemos y además que les tenemos mucho cariño, especialmente a Carlos allá en el Breve. Y, bueno, pues más adelante vamos a tener oportunidad de charlar con ustedes para que nos platiquen un poquito en qué van en cuestión de producción musical, en cuestiones de presentaciones. Pero mientras tanto les mando un abrazo, muchas gracias. Por aquí, fíjense, ya nos escribió una amiga del grupo del De Eso Se Trata, Adric Oropesa, que dice, buena música para empezar un rico jueves. Así es que, bueno, pues empezamos muy bien. TNK 12 en el De Eso Se Trata. Y, bueno, pues continuamos nosotros con temas que tienen que ver con la vida universitaria, con el día a día y quiero platicarles que ayer se dio un festejo increíble en el contexto del décimo aniversario de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Ahí estuvo nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo, y que dedicó unas palabras, recorrió las exposiciones, estuvo en el programa especial en donde prácticamente se recordó toda la historia de esta escuela. Y sí, lo que comentó fue que celebra el crecimiento en la demanda de ingreso a sus planes de estudio, lo cual se debe a una planta docente y a sus egresados, así lo dijo. Y, bueno, pues vamos a ver qué nos platica Daniela Silva en torno a este décimo aniversario de ARPA. Desde su fundación, la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, ARPA de la UAP, trabaja de manera ardua para consolidarse en el ámbito artístico. Así lo demuestra el crecimiento en la demanda de ingreso a sus planes de estudio, aseguró la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. Al participar en la celebración del décimo aniversario de ARPA, la rectora recordó que esta unidad académica nació gracias al entusiasmo y participación de prestigiados creadores, como José Lasca Rotoquero, artista plástico que se incorporó a este proyecto desde su fundación. Y bueno, son los primeros 10 años y estoy segura de muchos años más de éxitos para esta escuela. Y bueno, pues no me queda más que decirles que para nosotros es un gran privilegio ver el trabajo de los jóvenes. El prestigio solamente es producto del trabajo, del esfuerzo y de la calidad académica. Se lo debemos a su planta académica, se lo debemos también a sus egresados, porque son nuestra mejor carta de presentación. Cuando alguien va al ámbito laboral y dice que es egresado de aquí, está contribuyendo también para que le abran esas puertas y esas oportunidades a nuevos jóvenes. Asistieron además a este festejo los vicerrectores de investigación y estudios de posgrado, Ignacio Martínez Laguna y de Extensión y Difusión de la Cultura, José Carlos Bernal Suárez. Y las directoras de comunicación institucional, Edwin Scarcia Hernández y del Complejo Cultural Universitario, Betsabet Díaz Sánchez. Para de eso se trata, Daniela Silva. Gracias, Daniela, por esta información. Y gracias también a nuestra compañera Betty Guillén, autora de esta nota. Bueno, continuamos con la información. Debido a que aún no se cierra la brecha de género en la comunidad científica, se impulsan foros para visibilizar el trabajo de investigación de las mujeres, que es trascendente, esto en el contexto del Congreso de Investigadoras del SNI de Iberoamérica, que se llevará a cabo del 9 al 11 de noviembre en Tampico, Tamaulipas, con la participación de más de 2 mil investigadoras y mil alumnos de posgrado de 22 países. En rueda de prensa, para informar sobre este foro organizado por la UAP y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Angélica Mendieta Ramírez, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, destacó el crecimiento del Congreso de Investigadoras del SNI y de Iberoamérica, celebrado por primera vez en 2014, cuando participaron más de 400 científicas con 150 ponencias. Así es que, enhorabuena. Y bueno, pues estaremos siguiendo, obviamente, todo el desarrollo de este congreso, que es muy, muy importante para nuestra universidad, en general para la ciencia de este país. Y bueno, pues les recuerdo, les recuerdo que tenemos tres ejemplares de Don Cuco, El Guapo, Orgullo de México, Anatomía y Fisiología de un Robot Pianista, de Alejandro Pedrosa Meléndez. Entonces, aquí está el libro, tenemos tres ejemplares. Ayer, pues varias personas se quedaron con las ganas de tener el libro, así es que, bueno, pues aquí está la opción. Ya saben, nos pueden escribir en el 2225-54-6163, 2225-54-6163, en el Twitter, arroba Ricardo Cartas, en el Facebook, en el de eso se trata, para que los anotemos, las anotemos y participen en la rifa. El Flaco Tragón, hora de comer, la gastronomía al aire, con Rafa Navarro. Bueno, pues hoy es día de buenas recomendaciones gastronómicas, culinarias, de esa comidita que nos gusta mucho, y no hay mejor persona que El Flaco Tragón, Rafa Navarro, pero además está en el estudio después de años y años de estar comentando en videoconferencia. Ya estás en el estudio, querido Rafa. Sí, Ricardo, muy contento. Hace una pandemia que no nos veíamos. Exacto, hace una pandemia, efectivamente. Oye, pues gracias por estar aquí, Rafa. Con mucho gusto, Ricardo. Pues fíjate que ahora les voy a platicar de un lugar de comida libanesa, ¿no? La verdad es que una de las herencias culturales importantes que tenemos en la cocina poblana que ha venido a enriquecerse con mucha aportación de muchas culturas, pues sin duda es lo que los libaneses nos han dado, ¿no? En cuestión, pues laboral, de chamba, todo, que son muy trabajadores siempre, pero también en cuestión de comida. Entonces vamos a platicar de un lugar donde hay un buffet buenísimo de comida libanesa. El restaurante se llama Biblos, tiene unos 18 años, y lleva una sucursal en Lomas de Angelopolis, que es del hermano, tiene otra sucursal que está en la Ciudad de México, que es del Primo, ¿no? Son estas historias que salen adelante, todo, restaurantes, sí. De hecho, hacen los productos en la Ciudad de México y mandan algunos a la Ciudad de Puebla, ¿no? Como es el pan árabe, por ejemplo, ya tiene su marca y todo. Donde están ubicados en la 25 Sur, 1704, es la colonia Santa Cruz, Los Ángeles, para que ubiquen de volada. Donde está el Panteón de la Piedad, o el Tianguis de la Piedad también, digamos, en la zona de enfrente. Enfrentito, exactamente. Lo he visto, he pasado muchísimas veces. Tiene restaurante y tienda, ¿eh? O sea, es un lugar así como alargado. Fíjate que fuimos apenas, nos fuimos a dar la vuelta, pero ya después de esta pandemia, ya estaba experimentando de todo, ¿no? Fíjate, ¿qué comimos primero? Arrancamos, Ricardo, con un caldo de pollo, que uno podría decir, bueno, pues eso me lo como en mi casa cualquier día del año, ¿no? ¿Qué tiene de sorprendente? Ahí lo están viendo en las pantallas. Los mexicanos estamos acostumbrados a que lleva limón. Le ponemos siempre, sí o sí, este, cebolla, chilito. Me apunto, me apunto, yo soy de esos. Exactamente. Pero fíjate, este tenía piñón tostado. El piñón es un elemento importante de la comida libanesa, lo cual le cambia el sabor, Ricardo, no tienes idea, ¿no? O sea, es un toque ahí como muy, muy especial. Y a este le llaman como sopa libanesa, así lo conocen, ¿no? Luego, fíjate, Ricardo, me encanta el jocoque. La verdad es que, digo, en los tacos árabes, por ejemplo, es algo... Conocerte, Al. Tú me diste la receta de cómo echarnos una semita árabe con jocoque y la cebollita y los serranitos. ¡Ah, sí! Eso es una maravilla. Entonces, fíjate que ahí encontré una sopa de jocoque, ¿no? Que es algo también, pues, espectacular. Lleva arroz, lleva bolitas de carne, vienen envueltas así con una hoja de col, con un sabor acidito, delicioso, ¿no? Eso es algo también importante, no solo de este restaurante, sino de cualquiera. Los ingredientes que tienen los van tratando de mezclar en más de un platillo para que, pues, vaya saliendo tu inventario y, pues, vayas teniendo bien tu manejo de la utilidad del negocio, ¿no? Eso es como la parte técnica. Claro. Pero la verdad, no, ¿sabes, Ricardo? Una sopa, híjole, exquisita, ¿no? Oye, pero ¿a qué se acerca? ¿A qué se acerca más o menos? No, acidito. Ajá. Es como el jocoque aguado, pero mucho más, obviamente, porque es una sopa, ¿no? Entonces, acidito, y le vas haciendo ahí como las mordidas con las bolitas estas como de carne suave, con la col, híjole. Maravilloso. Una maravilla, ¿no? Luego, fíjate, de tomar, pues, pedimos una jarrita de naranjada. No te incluyen las bebidas. El costo es de 230 pesos, si no mal recuerdo. Te ponen una cafetera. Eso sí tienes acceso libre. Pero como en muchos buffets, tú pagas aparte la bebida, ¿no? Porque si no, no faltan los que están ahí dándole durísimo y ya no le sale el negocio, ¿no? Luego, fíjate, Ricardo, empezamos con un plato, un plato mixto que llevaba quebe, quebe cuadrado y quebe crudo. Ahí lo están viendo en pantalla. El quebe cuadrado, digamos, pues, viene como cocido. Ese es un poco más común, ¿no? El que no encontramos mucho es el quebe crudo, que la verdad también, pues, fue una experiencia bastante interesante. El quebe cuadrado, ahí también le llaman el quebe de charola. En la zona de Yucatán le llaman quebe de bola, por ejemplo, ¿no? Que también incluso en Belice hay una parte de comunidad libanesa y que ahí también, pues, lo conocen así como quebe de bola, ¿no? Entonces, fíjate, es un platillo el quebe, pues, muy tradicional, que está hecho a base de trigo, ¿no? Tiene un proceso, pues, especial. Y la verdad, además, es una comida muy sana. Es algo que hay que decir de la comida libanesa. La verdad es que, híjole, tú te puedes atascar, digamos, y sin pecar, porque sabes que no hay esa grasa. Y así es, a ver, que luego nos preocupa, ¿no? Que échate la pastillita después de eso. El limón para cortar la grasa. La verdad es que no. Este es un tipo de comida como muy, muy noble, ¿no? Y luego también, ¿con qué lo acompañamos? Con jocoque, ¿no? Jocoque seco, pero también con hummus. El hummus es una especie de puré de garbanzo que se come mucho también como para la botana, lo agarran con el pan árabe. Ese, por ejemplo, en taquerías, Tony, hay un taco que te lo sirven con hummus. Le ponen así como saderecito. Y la verdad, pues, es también un sabor muy interesante, ¿no? Que tiene un nombre especial ese taco, ¿no? Sí, no me acuerdo si es el falafel, porque ahí también lo venden. Creo que es ese. Creo que es ese, sí. Le embarran ahí el garbanzo, ¿no? Luego también, Ricardo, uno de mis favoritos de la comida libanesa es el tabule. El tabule es una ensalada extremadamente fresca. Lleva unos toquecitos de limón. Lleva también trigo, jitomate, perejil, hierbabuena. Y aceite de oliva, ¿no? Que también es un elemento esencial. Básico en ellos. De la comida de todo el Mediterráneo, ¿no? No solo la libanesa. Y luego, fíjate, berenjena, que también es un producto muy libanés y muy del Mediterráneo, con jocoque y aceite de ajonjolí mezclado. Híjole, Ricardo. Pero, mira, qué bueno que vengo desayunado, ¿eh? Si no, ya estaría saliendo más de la comida. Pues yo ya había desayunado, pero ya estoy comenzando. Aquí siento, aquí siento, precisamente. Luego, otro platón mixto, Ricardo, ¿no? Segunda vuelta. Fíjate que uno, le voy a llamar medallones, no era así como el pedazo de carne, pero eran berenjenas y arriba le montaban la carne molida y venía acompañado con piñón, ¿no? Nuevamente, este ingrediente buenísimo de la comida libanesa. Y luego, fíjate, en el mismo plato, dos tacos de parra, que también es una delicia, ¿no? Los de ahí que tienen estos libaneses. Dos tacos de col, también es un elemento ahí interesante. Nosotros la col la comemos, pues a veces hasta en el pozol, el repollo, ¿no? Se come mucho en el occidente de México. En el sureste se come mucho la col. También, sí, por supuesto. En todo el país, yo creo, ¿eh? Luego, fíjate, una empanada triangular de espinacas. Tenían también de carne. La carne molida, pues como que la van usando en diferentes platillos, ¿no? Y no podían faltar unas aceitunas moradas, que también es como muy de la botana de ellos. Además de que están con el coco, el pan, todo esto, el tabule, pues siempre las aceitunas moradas, que además, pues desde la vista, desde que los ves, pues ya es como una experiencia diferente en el platillo, ¿no? Luego, fíjate, Ricardo, lo que tenemos que aprenderle a los libaneses, agarran estas cosas sencillas que pudiéramos, que tenemos en el día a día en México, pero les dan una vuelta increíble, ¿no? Entonces, miren, encontramos un platillo de arroz blanco al vapor, uno diría, pues sencillo, ¿no? Con pollo deshebrado, uno diría, pues eso lo comemos cualquier día en México. Pero aquí lo espectacular, Ricardo, es que venía combinado, ahí lo están viendo en pantalla, con nuez pecana y con piñones. ¡Guau! Eso ya le da un sabor espectacular. Además, visualmente también se ve tremendo. Desde que lo ve, dices, ¿qué es esto? Es una provocación a la vista, al paladar. Fíjate, este arroz le llaman arroz fingido. Ya lo había visto alguna vez, incluso en el buffet de Libanés, que también es como muy famoso. Estuve investigando en internet por qué se llama así arroz fingido, y la verdad es que, pues lo encontré. Si alguien que por ahí nos esté viendo, que nos ayude, por favor, ¿por qué arroz fingido? Arroz fingido, quién sabe, ¿no? ¡Abrele! Pero lo que no es fingido es que está buenísimo. Es así. Es una delicia, y que incluso lo pueden preparar en casa. Hay varias de las cosas que aquí pasamos. Pónganse las pilas y lo pueden hacer en casa, ¿no? Ya te venía acompañado de una calabacita asada, que a diferencia de la berenjena, que es mucho más cara, pues en la textura más o menos se parece, ¿no? Es también como esta mexicanización también de los libaneses, que ya llevan varias generaciones, obviamente, viviendo en nuestro país, pues ya también usan otros ingredientes, ¿no? Hablando de arroz, Ricardo, comí uno que también se llama miadra. Dices, ah, caray, ¿qué es esto? Lo mismo, o sea, uno podía pensar dos ingredientes sencillos, pero al combinarse, híjole, qué cosa. Arroz se combina con mucha lenteja y cebollita caramelizada. Ok. Entonces, tienes un plato que es extremadamente nutritivo. Fíjate, me recordó, en Cuba se come, el arroz con frijoles le llaman moros con cristianos, que son los famosísimos moros con cristianos. Y en toda Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, lo conocen como gallo pinto. Le ponen el arroz, los frijoles y ya alguna proteína, ¿no? Puede ser huevos, un pedazo de carne, lo que sea. Entonces, pero estos libaneses lo hacen con lentejas. Entonces, con que tú te tomas como un buen plato de arroz con lentejas, pues ya quedaste. Ya quedaste. Sí, sí, sí. Y la verdad... Ya brincaste el día. Sí, ¿no? La verdad es que es un platillo bien interesante, ¿no? Luego, fíjate, Ricardo, en los postres, lo que estuvo padrísimo, hay un dulce que se llama Belewe. Así cuadradito, es un dulce árabe, que te lo ponen así con su papelito rojo para que no estés ahí enmielando las manos. Me recordó mucho al dedo de novia, que también se vende mucho en ciertas taquerías en la oriental, lo voy a decir, porque eso es muy común. Ayer nos echamos uno. Exacto. Es riquísimo. Lo encuentras en aquel lado, es una joya, una delicia. Fíjate, lo bonito de este lugar, desde que llegas, te lo pone el mesero enfrente. Y es uno por persona. Es una amenaza. Es como el niño, es como el niño de si comes bien, al final está el dulce, ¿sabes? Eso también fue padrísimo de este restaurante. Entonces, tu cremita, que eso también, bueno, lo vemos mucho en el paisaje gastronómico poblano, pero pues que es un imperdible. Una gelatina de nuez y tu dulcecito de este Belewe. Híjole, qué maravilla, ¿no? Y luego ya saliendo, te pasas a la tienda, ya pagas la cuenta, todo. Estás oyendo música árabe, por supuesto. Te pasas ahí junto a la tienda a ver qué hay. Y tienen toda una gama de postres de dulces sorprendentes, que también es algo riquísimo, ¿no? Tanto los dulces turcos como los limaneses son una maravilla, ¿no? Entonces, un nido de pistache, que es una especie como de hojaldrito, y tiene los pedacitos de pistache, ahí lo están viendo en pantalla, es un bocadillo suculento, ¿no? Sí, está bien. Y el pistache también, pues, digo, aquí en la comida mexicana, pues, no estamos acostumbrados como usarlo. Sí, menos un poquito este que nosotros lo estamos viendo a la derecha. Ese es el nido de pistache, sí. Digo, la forma, pues, ahí la vemos, ¿no? Es como que ahí tiene para guardar una ración, digamos, ¿no? Entonces, viene como con una especie de aceitito dulce, como en mi helado, que lo usan mucho también en la dulcería turca, pues, se usa mucho el tema de la miel. Y lo otro es una especie de polvorón relleno de nuez, ¿no? Y eso nada más, ya llenísimos todo, pues, fue para lo que nos dio. Oye, ¿todo eso se incluye en el buffet? No, ¿estos, solo estos dos? No. No, o sea, eso sí ya fue para llevar en una bolsita y eso, porque además, ellos mismos se anuncian como dulcería y restaurante. O sea, son cosas distintas. Por la variedad que tienen. Pero venden de todo, ¿eh? Desde las shishas, que esos que llevan agua, ¿no? Que son como muy de los cafés turcos, que también, pues, en Líbano lo acostumbran. Pero tienen agua de azar, por ejemplo, que sirve para cocinar. Este, te venden el jocoque. Como buenos libaneses que tienen fama de que son buenos para el negocio. Y yo le dije, oiga, ¿y qué onda? ¿Qué más vende? Me dijo, mira, todo lo que ves en la carta para llevar también. Wow. Eso fue parte de los aprendizajes que tuvieron en la pandemia. No solo este, sino muchos restaurantes, ¿no? De ver cómo, pues, vas al día, al día, al día. Pero eso es padrísimo. Pueden pasar, se compran su medio jocoque, se compran sus tacos de parra, su tabule. Híjole. Sí, está maravilloso. Ya tienen una botana, pero espectacular. No, pues, ya me vi este fin de semana haciendo el tour. ¿Qué te parece si empezamos dando una vuelta a la piedad, ¿no? Que también es un lugar muy interesante. Sí, ir a chacharear y otras cosas muy buenas. Ir a chacharear, que además tiene años que no voy. Sí, sí, sí. Y de ahí me brinco y nos vamos al bufete. Espectacular, Ricardo. ¿Cuánto cuesta? 230, 35. No, pues, bien. La verdad, y los vale, ¿eh? Los vale. O sea, no es, aquí no van por la cantidad. Luego hay bufetes que te ponen hasta las tres sabores de gelatina y eso. No, no, no. Aquí es calidad, ¿no? O sea, unos muy bien puestos los platillos, pero va a saber el sabor. Qué maravilla. No sabe nada, pero muy bien. Luego, rapidísimo, Ricardo. Los anuncios para este fin de semana en la agenda gastronómica. En Tepeaca se va a llevar a cabo la expo agropecuaria y artesanal del 4 al 6 de mayo. Esto es muy importante porque lo conjugan con la feria. Ahorita acaba de pasar el Día del Niño y ahí la fiesta máxima, pues, es la del Santo Niño Doctor, que es muy venerado. Viene gente de fuera, en fin. Entonces, hay un pachangón ahorita en Tepeaca que vale mucho la pena. Lo aprovechen todo este fin de semana. ¿Qué pueden encontrar ahí? Tepeaca no solo es mariscos, también hay que decirlo, que ya lo sabemos que en San Hipólito pues es una maravilla, una joya del estado de Puebla. Ahí está un brazo de mar conectado. Exactamente. Pero también van a encontrar carnitas, cueritos, chicharrón, carnudo, barbacoa, mole de panza. En fin, una asesina que ayer probé en la feria, ya les hablaré, a ver si la otra semana platicamos de qué comer en la feria. Una asesina espectacular, de ahí de Tepeaca, que ahí se los platico la otra semana. Y luego en Cholula se va a llevar a cabo un evento sábado y domingo que se llama Body Bazaar, en un lugar que se llama Cholula Street, que está en Camino Real a Cholula, en Santa Cruz, Guadalupe, es la colonia. ¿Qué van a encontrar ahí? Pues es un bazar en general, de productos poblanos. Van a encontrar food trucks, prometieron que van a dar cocteles gratis, entonces hay que estar pendientes. Y bueno, música, buena vibra, al que quiera pasear también, siempre son muy a gusto estos lugarcitos para el fin de semana. Súper bien, y bien cerquita, ¿no? Que está prácticamente a 40 minutos. Sí, Camino Real a Cholula. Sí, sí, sí. Mucha gente no se escucha desde Cholula, pues. Muy bien. Oye, pues gracias por esta agenda. Entonces tenemos el fin de semana, tenemos este tour que podemos hacer a este buffet libanés. ¿Fuiste a la Feria de la Semita? ¿Cómo te fue? Este, bien, Ricardo. Fíjate, el país invitado este año fue Cuba. Ajá. Y me encontré unos que hicieron el sándwich cubano, pero lo ponían en la semita. Bastante bueno, ¿eh? Como poner una especie de lomo. Ajá. Y lo acompañabas además con tu mojito, sin alcohol, porque no se venía alcohol. Claro. Pero, este, los dos muy bien puestos, híjole. Hoy va agarrando fuerza esa feria tremenda. Llegó para quedarse. La verdad es que ese, digo, yo lo veo de aquí a 20 años, se va a seguir haciendo. Sí, un gran festival. Y cada vez va creciendo más, se va sumando más gente. Algo maravilloso, Ricardo. Qué bueno, qué bueno. Este año yo fallé, no pude ir, pero sí, este, lo estuve siguiendo. Y la verdad es que se ve que estuvo mucho más grande que el año pasado. Y eso, pues, es una muy buena señal, ¿no? Sí, fíjate, te voy a pasar la recomendación. Luego voy a checar bien el nombre. Le tomé una fotografía. Digo, porque ya después de la tercera semita, pues, ya no te cabe más. Pero en el mercado de independencia hay unas semitas que dicen que llevan 80 años. Ok. Si no mal recuerdo, se llama Xochitl 3, algo así. Ok. Te paso bien el nombre, porque hay que ir a darse la vuelta, ¿eh? Hay que ir a sacar la historia. Sí, por supuesto. Rafa, un placer. Muchísimas gracias. Y gracias por venir al estudio. El día de hoy. Puebla, una historia para ser contada, con Miguel Ángel Cuenya. Regresamos al De Eso Se Trata. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo y los que nos están viendo en las distintas plataformas de TV Web, en el Facebook, como hace ratito que transmitimos la entrevista con el Flaco Tragón, también en Radio ITV.web.mx, también en el 18.1, en Megacable. También nos están siguiendo. Gracias, en verdad. Y bueno, ya está con nosotros nuestro queridísimo doctor Miguel Ángel Cuenya, desde la UPA. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Ricardo, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Acá como todas las semanas y frente el día anterior a una de las más importantes efemérides de Puebla, la del 5 de mayo. Así es. Y bueno, pues, historia hay muchísima en torno al 5 de mayo. Yo quería realizar algunos comentarios en torno al 5 de mayo. Un tema que todos los poblanos y todos los habitantes de México conocen porque lo han analizado, lo han estudiado a lo largo de la escuela. Pero yo creo que normalmente el análisis se concentró exclusivamente en la batalla del 5 de mayo, cuando en realidad la problemática es mucho más larga y debemos tomar tanto 1862 como 1863 como parte de un conjunto de actividades gloriosas, heroicas, podemos decir así. Y entonces, en función de eso, me gustaría tener presente lo siguiente. Sobre todo porque en torno a la heroica defensa de la ciudad en 1863, muy poco se dice, es cierto, frente al ayuntamiento en el Zocano hay un pequeño monumento en donde el ejército todos los años hace una breve parada para rendir homenaje a los heroicos defensores de la ciudad. Pero no pasa de ahí, todo se concentra en la heroica jornada de 1862. Mire, en realidad tenemos que tener presente que el problema relacionado con el 5 de mayo con 1862 está y forma parte también de toda la problemática que surge con el movimiento de independencia, punto de partida, punto de partida de un largo periodo que nosotros podríamos denominar muy muy complejo con conflictos políticos, con conflictos militares relacionados con el proceso de organización nacional que duró toda la primera mitad del siglo XIX. Y dentro de este proceso debemos nosotros tener presente que el país había sufrido la intervención de diversas potencias extranjeras, los intentos fallidos de la corona española, los intentos también de Inglaterra en varias oportunidades y sobre todo debemos hacer referencia a la guerra México-Norteamericana en la cual el país va a perder el 50% de su territorio entre 1847 y 1848 con la presencia de tropas norteamericanos con la presencia de tropas norteamericanas tanto en la ciudad de México, en la ciudad de Puebla como en el puerto de Veracruz y guerra e invasión de las tropas norteamericanas que lógicamente dejaron una profunda huella en la conciencia de los mexicanos. Pero debemos nosotros decir, tener presente que los problemas políticos y militares, como yo decía, acaecidos a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, habían hecho de México lo que nosotros podemos decir una presa fácil para los intereses externos, conformados por tropas profesionales fuertemente armadas y en muchas mejores condiciones que las existentes en el país, que permanentemente estaba atravesando por crisis económicas, por serios problemas financieros y en donde el principal ingreso que tenía el gobierno federal eran los provenientes de la aduana de los derechos de importación que se cobraban con los productos que entraban desde el exterior. Pero que casi en su totalidad eran absorbidos para los gastos de las fuerzas armadas, para pagar a los soldados de los distintos grupos, no voy a entrar ahora en relacionar. Y esta situación, es decir, de los intentos de que es fácil la posibilidad, se repite en 1862, lógicamente que por detrás de este proceso hay conflictos políticos, hay divisiones que en términos generales se habla de liberales, de conservadores, pero que esta vez el ejército de Oriente, al mando del general Ignacio Zaragoza, mostró por primera vez, y eso yo creo que es el elemento central, por primera vez mostró, o por primera ocasión, que lo imposible era posible y que pudo de alguna manera vencer en las afueras de la ciudad de Puebla, en la periferia de la ciudad de Puebla, al ejército francés, uno de los ejércitos más profesionales del viejo continente. Y que al año siguiente, en 1863, con el regreso de las tropas francesas, ya perfectamente estrechadas, ya con un estudio realizado sobre lo que implicaba y la importancia de tomar la ciudad de Puebla, también las tropas del ejército de Oriente, ya no al mando del general Zaragoza que había fallecido, sino del general González Ortega, tuvo que sufrir la ciudad de Puebla, un largo sitio de más de 40 días, y que fue desastroso para la ciudad. No solamente le cortaron el ingreso de vituallas, de víveres, sino que le llegaron a cortar el acceso al agua. Y esto fue una situación, fueron 40 días de un enorme sufrimiento, y en donde un ejército que no era profesional, que no tenía el armamento necesario, fue ofreciendo o le ofreció una resistencia verdaderamente extraordinaria al ejército francés, que todos los días bombardeaba la ciudad, que todos los días bombardeaba la ciudad, y que este ejército estaba dispuesto a luchar por su honor y por su vida en la defensa, no solamente de Puebla, sino también de México, de la patria. Y por ello que la jornada del 5 de mayo, viéndola en su conjunto, adquiere un significado trascendental, de tal manera que dentro de la historiografía nacional se establece, marca lo que nosotros podemos decir, un verdadero parteaguas en el desarrollo histórico de México, y que señala no solamente el triunfo de las tropas de Zaragoza, o del ejército de Oriente, sino el triunfo del partido liberal, por decirlo de alguna manera, y de un proyecto de nación que va a marcar un nuevo rumbo en el proceso de construcción nacional que se va a hacer realidad en los últimos 20 años del siglo XIX. De allí la importancia que adquiere la batalla, más simbólica que otra cosa, la batalla del 5 de mayo de 1862, de allí la importancia que significó la defensa, la heroica defensa de la ciudad en 1863, aunque la tropa del ejército de Oriente se rindiera del ejército francés, y que fueron epopeyas que marcaron, epopeyas gloriosas que marcaron desde hace 161 años a las diversas generaciones de mexicanos. La pregunta es, ¿por qué Puebla? Bueno, porque Puebla estaba ubicado justamente por una estratégica ubicación en el Camino de México, y tener Puebla, conquistar Puebla, ya lo habían demostrado las tropas norteamericanas, una vez teniendo Puebla en su poder, conquistar y asentarse en la Ciudad de México era solamente un paso. Por eso Puebla se convierte en campo de batalla. Pero no es el único caso, entre 1821 y 1867, que fue la última gran batalla del 2 de abril de 1867, cuando Ponfirio Díaz toma la ciudad de Puebla y derrota a las tropas austrohúngaros y francesas, que es verdaderamente la última gran batalla, ya definitivamente, de la derrota del segundo imperio, Puebla había sufrido nueve sitios militares por problemas políticos. Ninguna otra ciudad del país había tenido esa situación. Y, lógicamente, de todo este proceso, con el sitio de 1863, con la batalla de 1867, la ciudad quedó, especialmente la parte poniente, sumamente destruida. Sumamente destruida. De cualquier manera, después de la batalla del 5 de mayo, el 8 de septiembre, digamos, el general Zaragoza muere, víctima del tifo, y el 14 de septiembre, estamos hablando cuatro o cinco meses después de la batalla, un decreto federal firmado por don Benito Juárez, presidente de la República, determinó la incorporación del nombre del general Ignacio Zaragoza a la ciudad, en donde dejará de llamarse Puebla de Los Ángeles para denominarse Ciudad de Zaragoza o Puebla de Zaragoza, como la conocemos nosotros el día de hoy. 1862-1863 va a marcar justamente el papel más importante de la defensa de la ciudad, de la defensa del país, la lucha por la soberanía. Y a pesar de que se vivió durante 1863 y 1862 uno de los momentos más difíciles, porque desde muchos meses antes la ciudad vivía en estado de sitio en donde se sentía efectivamente la tensión que implicaba la batalla y poderse enfrentar a los franceses, Puebla hizo de todo esto una verdadera realidad y realizó un esfuerzo sobrehumano. Podríamos decir nosotros que como resultado de las batallas de 1863 muchas manzanas quedaron dañadas, gran cantidad de casas y de edificios fueron demolidos, especialmente en la zona poniente. Se afectó mucho el convento de San Agustín, San Marcos, el Carmen, la Concordia, el colegio de San Javier, la construcción de lo que posteriormente va a ser la penitenciaría de San Javier. Para que nosotros tengamos una idea y con esto quiero terminar, en 1832 el padrón de casas de 1832 nos dice que la ciudad de Puebla se constituía de 305 manzanas habitadas. En 1865 solamente la ciudad de Puebla quedaban habitadas 276 manzanas. Tenía 30 manzanas menos que habían quedado destruidas como producto de la guerra. Eso es justamente lo que nosotros tenemos que analizar como parte de un proceso histórico y no exactamente lo que sería la batalla, digamos, militar. Bueno, eso era lo que yo quería decir el día de hoy. Claro. Pues me llama la atención, doctor, porque finalmente, no sé qué percepción tenga, pero el 5 de mayo se ha convertido en algo como muy de Puebla, ¿no? Es decir, de pronto vas a otros lados en la República sí lo reconocen, pero no se sabe de su magnitud, de la importancia de la historia y pues mucho menos de todo el proceso, ¿no? Es decir, de los sitios, de las contraguerras, de todo lo que se dio y de cómo se afectó la ciudad y de cómo fue un parteaguas finalmente en la historia de este país. Entonces, es bien interesante ¿cómo lo tendremos que, digamos, reinterpretar, releer para que podamos entender su importancia, doc? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Es decir, en Puebla tiene una enorme importancia y trascendencia porque los estudiantes desde la secundaria marchan, se preparan, tocan la trompeta, tocan el tambor y verdaderamente, digamos, lo viven al 5 de mayo. Para nosotros, las escuelas y algunas otras instituciones públicas es feriado. A nivel nacional, no. De cualquier manera, en Estados Unidos tiene una importancia el 5 de mayo que en el resto del país solamente comparado con Puebla. Es decir, el 5 de mayo festeja, en Estados Unidos, perdón, el 5 de mayo festeja en esa fecha como la lucha es por la soberanía nacional. Por la soberanía. ¿No? Entonces, y hacen fiestas en la Casa Blanca con mariachis, cantantes, actrices mexicanas y que eso es muy importante. Es decir, ellos lo tienen presente. Claro, le dan otro simbolismo. ¿No? Pero lo que nosotros tenemos que buscar es reinterpretar la historia nacional desde otra perspectiva. Desde una perspectiva mucho más integradora, desde una perspectiva mucho más nacional y no solamente vista desde el centro, sino visto también cómo se vivió este proceso a nivel nacional. Pues doctor, muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. Abrazos a toda la comunidad universitaria de la UPA que está por allá. Gracias. Bueno, muy cerca de aquí y le mandamos un fuerte abrazo a todos. Gracias igualmente. Nos vemos. Bueno, ahí está la voz del doctor Miguel Ángel Cuenya. algunos comentarios sobre la batalla del 5 de mayo y bueno, pues aprovechemos este momento, esta coyuntura para darle la lectura a algunos de los artículos que ahorita vamos a buscar y se los vamos a hacer llegar para que usted haga esa buena lectura en 5 de mayo. Recuerden que tenemos Don Cuco el Guapo, Orgullo de México, Anatomía y Fisiología de un Robot Pianista de Alejandro Pedrosa Meléndez. Tenemos tres ejemplares, estamos en el 2225-54-6163, 2225-54-6163 en el Twitter, arroba Ricardo Cartas en el Facebook en el de eso se trata y bueno, pues recuerden que estamos completamente en vivo aquí desde los estudios del Complejo Cultural Universitario donde está alojado TV Boab y recuerden que también tenemos ahí el WhatsApp en el 2225-54-6163. Rosy también nos acaba de escribir que dice buen día, saludos al grupo, les deseo un excelente día, hoy será mejor que ayer de Rosy Miranda, pero estoy buscando aquí un mensaje que dice de Adric Oropesa, Ricardo, ¿me puedes dar los días y dónde se presenta el grupo invitado? Por favor, muchas gracias. Adric, pues, ¿qué te parece si mejor lo vamos a escuchar en este momento? Así es, ya está con nosotros TNK12, ya viejos conocidos y que andan de gira aquí en Puebla, en varios lugares muy, muy, muy queridos. Así es que, chicos, pues ahora sí, cuéntenos, respondamos a Adric, ¿dónde se van a presentar? ¿a qué hora? para que tenga todos los datos. Adri, el día de hoy vamos a estar en un café que está en el barrio de Los Apos que se llama Azul Canela en punto de las 7 de la noche, no hay que hacer reservación, hay que llegar un poco temprano porque se va a llenar y en la noche estamos en el breve espacio, en las 7 norte, en el centro, empezamos a las 10 de la noche, va a haber un show de stand-up antes y nosotros vamos a cerrar, digamos, la noche, 10 de la noche hay que hacer reservación también, y el día viernes estamos en La Paz en Cibarita Stage en la calle de San Martín Texmelucan, vamos a empezar ahí a las 8 de la noche también, el día sábado a las 11 de la mañana estamos en el patio central de Casa de Cultura y en la noche terminamos a las 9 de la noche en Yazzatlán en el Club de Jazz. Bueno, pues está intensa la gira pero bueno, así debe de ser, gracias chicos, pues ¿qué les parece si nos vamos a la segunda rola? Claro que sí, vamos a hacer una iguanita, vámonos. ¡Gracias! 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 Saludos a todos los que nos están escribiendo, Adri obviamente dice copiado, ya tengo todos los lugares y las fechas para ir a ver a la banda TNK12 y bueno, pues gracias chicos, vamos a hacer un corte y regresamos, todavía tenemos tiempo para escuchar una rola más para que nos platiquen un poco sobre lo que están haciendo y bueno, pues regresamos, recuerden que estamos rifando tres ejemplares de Don Cuco, El Guapo, Orgullo de México de Alejandro Pedrosa Meléndez, aquí está el libro, se los dejamos para que usted lo vea, ahí está, además es una edición bellísima que bueno, merece que esté en su biblioteca, así es que nos escribe en el 2225-54-6163, en el Twitter, arroba Ricardo Cartas, en el Facebook, en el de eso se trata. El lector desordenado en la cultura, libros, cine, teatro, series y cultura para universitarios, con Juan Nicolás Becerra. Juancito Nicolás Becerra está en el de eso se trata, ni más ni menos, el lector más desordenado del mundo mundial, ¿qué onda Juancito? ¿cómo estás? ¿cómo te amaneció? querido, bien, bien, con calorcito y contento de hoy compartir una novela tan conmovedora, tan fuerte, que además tan necesaria cuando vives en la orfandad, en la orfandad materna, es un libro que hace el querido Franco Félix, lengua dormida, recientemente editado en sexto piso, y vaya, qué tremenda novela, Ricardo, fuerte, conmovedora, muy valiente, sobre el duelo que él vive con su madre, a la vez de que es un libro fuerte y valiente, es un libro muy conmovedor, que da mucha, que reconforta, porque nos está contando, pues cómo vivió ese proceso, esa historia de su madre, y digo que valiente, porque bueno, revela muchas cosas de su mamá, fíjate que su mamá vivía en Ciudad de México, abandona su primer familia, se va y se lleva a la hermana mayor de Franco, y forma otra familia allá en Hermosillo, entonces todo ese proceso lo cuenta, la estaban buscando, pensaban que la habían secuestrado, que estaba desaparecida, entonces de eso nos está hablando el querido Franco, hay pues esta historia, de su madre Ana María, de su padre Pancho, hay omisiones, hay indicios, hay grandes comidas, hay grande fiesta, hay pues también, este dolor de estar en los hospitales, viendo la agonía, y presenciando la agonía de su madre, entonces, en verdad que es una gran novela, melancólica, pero que reconforta mucho, creo que, qué gran homenaje, el poder tener esa oportunidad, y ese valor Ricardo, para escribir sobre nuestras madres, creo que, qué fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte, muy fuerte, porque bueno, ya hemos visto muchos casos, muy buenos casos, en su mayoría, de, cuando se escribe del padre, ¿no? que es el padre ausente, casi generalizado, ¿no? En la literatura mexicana, pero la madre es un gran tema, y además, ahorita siendo un poco de recuento, fíjate que he hecho varias lecturas, de Franco Félix, empezando por ese gran libro, de Kafka en traje de baño, que me encanta, Mil monos muertos, editado también aquí, en nuestra universidad, maten a Darwin también, bueno, pues, este, me falta este, así es que, este fin de semana, me voy a ir corriendo, ya había visto que se presentó, pues, buena selección, querido Juancito. Sí, fíjate, rápido, les comparto, escribo, porque mi madre me enseñó, que el silencio, no es una opción, wow, sino, sino un lenguaje, que opera con gestos, e interpretaciones, y que estos gestos, y esas interpretaciones, en cadena, forman una crónica, suspendida, que acecha, mata, y descuartiza, y te hace pedazos, por las noches. Uf, tremendo, oye Juancito, pues, vamos a ver si está. No, qué librazo, qué librazo, en verdad, enormemente felicito a Franco, me ayudó mucho, yo estoy a unos días, del aniversario luctuoso, de mi madre, y en verdad, que me ayudó mucho, o sea, te reconforta mucho leer, esto, porque creo que es un dolor, generalizado, y creo que a todos, nos duele, que nuestra madre, no esté con nosotros, pero, qué, qué gran valor, de Franco, de escribir sobre su madre, y qué gran homenaje, en verdad, que estoy muy conmovido, Ricardo, y recomiendo que lean, esta novela, les va a ayudar mucho. Ay, yo estoy triste, el libro no está en Bookmate, te lo mandamos, te lo mandamos, no te preocupes. Bueno, bueno, eso sería maravilloso, yo siempre acudo a Bookmate, y bueno, sexto piso, casi siempre sube todo, en esta ocasión, no está lo de Franco Félix, la nueva novela, pero bueno, ahí les mandaremos un mensajito, para que la suban. Que la conseguimos, y no se pierdan, en verdad, Lengua Dormida, del querido Franco Félix, que nos está escuchando, muy atento, escribimos en la mañana, y le mandamos un saludote, al querido Franco, y esperemos el año que entra, llevarlo a Fenalli, ¿no? Pues sí, aquí está, aquí será bienvenido, gracias, querido Juancito, Nicolás. Ricardo, qué gusto verte. Abrazos, cuídate. Abrazos, abrazos lectores, hasta pronto. Bueno, pues ahí está la recomendación, sí, en verdad, todo lo que vean de Franco Félix, vale muchísimo la pena, así es que, ahí está la recomendación, de Juancito, Nicolás Becerra, y bueno, ya está con nosotros, Juan Carlos Canales, parece que sí, vamos con él. El territorio del nómada, cultura y política con Juan Carlos Canales. Bueno, pues ya está con nosotros, nuestro queridísimo Juan Carlos Canales, que vamos a hablar de una película durísima, qué bárbaro Juan Carlos, pero quiero contextualizarlo un poco, porque fíjate, tiene una relación. Fíjense que el día de ayer, inclusive lo leí en público, y también lo publiqué en mis redes, un mensaje que nos llegó de una señora, que solicitaba el libro, precisamente de Don Cuco el Guapo, y nos platicaba que, bueno, no veía bien, que no tenía los recursos económicos, para comprarse unos lentes, nos hizo ahí un comentario, que pues leía con una lupa, y que bueno, pues solicitaba apoyo, ¿no? Esto lo publicamos, en nuestras redes sociales, en mi Facebook, y fue muy, muy, muy interesante, la reacción, de todos los amigos, de las amigas universitarias, los voy a nombrar rapidísimo, a Rosalba Loreto, a Leti Huerta, a la maestra Isla Ocaña, a Ana Urias, a Nancy Mesa, a Ángel Ramírez, a Rogelio Sánchez, a Rey Alameda, a Tania Saldaña, a Guadalupe Huerta, a Odorico Mora, a Carla Dardón, a Fabián Valdivia, a Jessy Jiménez, Karina Fachineto, Marta Camacho, Shenley Chilian, María Esther Pesad, Juan Medina, Adri Gardi, Ernesto Licona, la red de cultura universitaria, inclusive también, nuestra rectora, la doctora Lila Cedillo, y obviamente también, Juan Carlos Canales, que nos está acompañando, que fueron los que dijeron, bueno, si hay un problema, si hay este tema, pues cooperamos, y nos sumamos todos. Interesantísimo, ¿no, Juan Carlos? Fíjate que, bueno, quiero hacer varios comentarios antes de entrar a la película. Primero, yo creo que la solidaridad es un valor que no podemos perder, ¿sí? Desde luego, el tema de la señora abre a una reflexión muy amplia, porque finalmente, esa es la realidad de nuestro país, ¿sí? cada vez una pobreza que se agudiza más cuantitativa y cualitativamente. Y también algo que yo he comentado con muchos amigos, es que se lamentan de que en estas situaciones realmente ocupamos el lugar del Estado, es decir, esa señora, como los muchachos que lavan parabrisas en las esquinas, tendrían que estar protegidos de alguna manera por el Estado, y no lo están entonces nosotros suplimos ese lugar del Estado a través de la cooperación. Pero eso no debe plantearse como un problema. La solidaridad es otro camino en nuestra vida. Entonces, sí, cuando me mandaste el mensaje, cuando leí el mensaje, desde luego, yo fui el primero que dije, oye, pues nosotros como parte de la universidad, tratándose de una lectora, pues hombre, vamos a ayudarla en la medida de nuestras posibilidades, y creo que no sería ningún problema para ninguno de nosotros. Entonces, esto abre una reflexión sobre cómo está el país. Yo te decía ayer, bueno, y pensar que de la situación de esta señora para abajo hay mucho más. Así es. Somos un país castigado por la pobreza, y claro, la gente adulta y los niños son los que más sufren de estas situaciones. Entonces, qué bueno que hubo una respuesta generalizada a nivel individual y como institución. Así es. ¿No? Qué bueno. Cerca de 100 personas, cerca de 100 personas mostraron su solidaridad. Ya me comuniqué con la señora, ya vamos ahí a tomar acción de inmediato, Juan Carlos. Y bueno, pues tenemos ahí unos minutos para que nos platiques la película que tiene también cierta relación. Antes, antes, medio minuto, déjame quitarme, me quito de la película. Fíjate que escuchando a Juan N. Becerra me vino a la memoria tres libros fundamentales sobre el duelo de la madre que también recomiendo. Canción de tumba de Julián Gerber, que también es una novela desgarradora sobre la muerte de la madre. Un libro menos conocido que es El diario del duelo de Roland Barthes, que es también un libro desgarrador sobre la muerte de la madre, pero que es un libro fascinante, Diario del duelo. Y por último, uno de mis autores preferidos, Caraco, tiene un libro también publicado en sexto piso que se llama Postmortem. Entonces, ahí van otras recomendaciones. Yo, desde luego, voy a buscar la novela de la que hablaron, no la conozco, pero ya creo que es todo un tema El duelo de una madre. Y bueno, ahora sí, entrando al tema rapidísimamente, fíjate que está en MUBI, en esta extraordinaria plataforma de cine, están recobrando prácticamente toda la obra de Bontrier, de Lars Bontrier. Desde su primera película con la que se conoce que es Europa, hasta una de sus últimas películas, que es Ninfomanía. Está El anticristo, está Dogville, está Los idiotas, que es una de sus grandes películas. Entonces, por eso, decidí retomar esta película, una de sus grandes películas, que es Bailando en la oscuridad, así se tradujo, aunque es originalmente Dancer in the Dark, Bailarina en la oscuridad, pero que es una de las grandes, grandes películas. ¿Por qué es importante Lars Bontrier? Yo creo que si hay un cineasta en el siglo XX que recupera la dimensión de la tragedia griega, es este cineasta danés. Posiblemente no hay un autor que retome con esa fuerza el sentido trágico del mundo griego. Y esta película de alguna manera es singular porque mezcla distintos géneros, es verdaderamente un drama, una tragedia, pero la mezcla con toda la tradición del cine, de comedia y de cine musical. Entonces, resulta una película que en términos de géneros resulta particularmente especial, pero que desde luego eso no hace perder la dimensión trágica de esta muchacha que es una checa, es una muchacha checa encarnada en Bjork, en esta cantante y actriz islandesa, que llega a Estados Unidos con el único objetivo de trabajar, ahorrar y salvar al hijo de un padecimiento ocular que ella misma tiene. A lo largo de la película ella se acaba quedando ciega, pero uno de sus vecinos le roba el dinero que había ahorrado para la operación del hijo y la acusan de haberlo asesinado, lo mata y entonces toda la justicia se le revierte y es el otro gran tema de la película, el problema de la justicia. Entonces la muchacha acaba siendo condenada, ella desde luego renuncia a la posibilidad de salvarse, ahí está la dimensión trágica griega, es decir, para los griegos cuando los dioses te señalan no hay salvación y lo único que puedes hacer es caminar hacia ese destino trágico. Así es. Y esta muchacha es lo que hace, caminar hacia ese destino trágico. Entonces, bueno, está el tema de la ceguera, de la problemática visual y, bueno, también ligado al tema de esta señora que no está, que tiene un problema ocular, ojalá que también la puedan atender en el HU, ojalá sea un acto de solidaridad de la rectora que pudiera ayudar a esta mujer a que la revisen en el HU. Yo lo propongo públicamente. Y, bueno, aprovechar, querido Ricardo, que está en MUBI una gran cantidad de películas de este extraordinario cineasta danés, ¿sí? Que, repito, es, como posiblemente ninguno, el gran trágico del siglo, del gran trágico del cine en el siglo XX. Sí, la verdad es que es una película que duele de una forma tremenda, yo la vi ayer de nuevo, pero, también hay que rescatar esos momentos, a mí, no me caen bien los musicales, pero este, esos fragmentos donde ella escucha en la fábrica, los sonidos y baila, es realmente impresionante. Y, bueno, pues, es altamente recomendable y, como bien dices, pues, échenle un ojito a MUBI porque hay una muy buena selección. Juan Carlos, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Al contrario, gracias a ti, Ricardo, y felicidades a todos los compañeros que nos unimos en este acto mínimo de solidaridad humana y ojalá que no lo perdamos, que no sea accidental, que estemos permanentemente pensando alrededor de la gente que vive con nosotros. Así es. Juan Carlos, muchísimas gracias. Bueno, pues, ya tenemos conectados a dos queridos amigos, David Cortés y Alejandro González Castillo, compiladores de este libro que tengo en mis manos, que son los 200 discos chingones del rock and roll mexicano. Aquí está. vamos con ellos. El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista. ¿Cómo están? Muy buenos días, David, ¿cómo estás? ¿Estás conectado por ahí? ¿Nos escuchas? Claro, espero que me escuchen también ustedes. Muchas gracias por estar en tu programa. Gracias a Juancito también que nos invitó amablemente a compartir ideas contigo. Así es, y también está Alejandro González Castillo. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Ricardo, pues, feliz de que nos hayas invitado a tu programa. No, gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, pues, aquí está un acercamiento a lo que podríamos llamar el canon chingón del rock mexicano, ¿no? ¿Qué opinas, David? Bueno, no sé si se siente como para hablar ya de un canon, pero bueno, creo que el atrevimiento que tuvimos al mencionar al titular el libro así, 200 discos chingones ha funcionado. Creo que la mayoría de quienes lo han leído han entendido de por qué le pusimos así. Algunos todavía se muestran renuentes, pero, pues, también nos hemos percatado de que ha sido importante porque ha desatado mucho diálogo y esa es una de las cosas que tanto Alejandro como a mí, como compiladores, nos interesaba mucho, ¿sabes? Oye, Alejandro, a ver, es que es bien interesante cuando uno intenta hacer como un mapeo de cualquier cosa, ¿no? Las miradas, ¿no? Es decir, la mirada del que está haciendo la selección, pero en este caso la mirada es múltiple y además interesante que se logra salir del centro de la república, que también ese es como un gran tema, ¿no? ¿Cómo lo fueron planeando? ¿Cómo fueron haciendo el cuadrante para que se hiciera esta recopilación? Claro, pues sí, es que el rock nacional se hace desde Yucatán hasta Tijuana, ¿no? Es inmenso el panorama y así como hay muchísimos estados, también hay muchas formas de escucharlo, hay muchos foros, hay muchas clases de música, por decir algo, ¿no? Entonces hay rap, hay hip hop, hay reggae, hay gótico, hay rupestre, hay garage, no terminaríamos de decir, y entre todos estos géneros también hay hibridades, entonces procuramos David y yo concentrar la mayor cantidad de cadencias e incluir de la mayor manera posible a los muchos estados de la república que participan dentro de este mapa, ayudados de alrededor de 60 colaboradores, entonces sí, hay muchas formas de entender el rock en diferentes épocas, en distintos contextos incluso. Oye David, y además es interesantísimo cómo se ha moldeado, es una palabra plástica, el rock, y que hoy incluye pues muchos géneros o subgéneros, ¿no? ¿Cómo has visto esa evolución de la palabra rock? Pues es muy curiosa, a mí me parece que a veces se malinterpreta mucho o no se entiende cabalmente lo que puede ser rock, pues porque obvio en 60 años de historia han pasado diferentes generaciones, hay ciertos vertientes que surgieron dentro del rock que han establecido como nichos independientes, como podría ser el caso de la electrónica o podría ser el caso del hip hop, pero fíjate que nosotros para tratar de evitar eso o para tratar de unificar, fue que pensamos en que la mejor manera era apegarnos a ese concepto de Bourdieu del campo cultural y entonces eso pues nosotros creemos que es un gran paraguas en el cual cobijarnos porque dice pues si esto circula en revistas, foros, estaciones de televisión, libros, teatros que son de rock, pues lo podemos considerar de rock, que de allí se catapulta a otros lados, bueno pues entonces eso ya es algo que pues tiene que forma parte de un análisis posterior, pero básicamente todos los discos que nosotros incluimos justo en el momento en que están ahí nacen en foros y sitios dedicados al rock mexicano. Claro, oye este Alejandro, ¿qué te sorprendió después? ¿Si te logró sorprender en algún momento alguna reseña, alguna recomendación de algún disco que digas bueno y esto de dónde salió o más o menos tenías conocimiento de todo? Bueno, estos 200 discos hay que aclarar que es una lista que elaboramos David y yo de responsabilidad nuestra y nosotros le encargamos a los diversos escritores algún álbum que considerábamos iban a desarrollar de la mejor manera en ese sentido a mí me sorprendió encontrarme con discos que pensaba que ya tenía perfectamente leídos por decirlo así y al encontrarme con ellos bajo la firma de otra persona me sorprendía podría pensar por ejemplo simplemente un clásico del tri donde viene triste canción de amor cuando lo leí bajo la visión de Juan Manuel Servín que es un literato muy connotado aquí en México entendí cosas de otra manera también cuando leí a Ali Gardock y hablar sobre su propia banda Intestino Grueso comprendí el underground mexicano de otra forma también cuando leo una reseña como la de Luis Pérez en el ombligo de la luna empiezo a entender lo que es el etnorop desde otra perspectiva entonces lo padre de este libro cada firmante te mete en su viaje personal y al mismo tiempo te ofrece herramientas periodísticas rigurosas para entender por qué cada disco es chingón es en ambos los caminos y bueno no podemos dejar de hacer referencia a Iván García que está incluido que es poblano que es muy cercano a nosotros ¿qué vieron en Iván para incluirlo David? Bueno pues yo creo que un mérito que tiene el libro es que como tú lo señalaste al principio no se circunscribe a la Ciudad de México y a mí me parece que la voz de Iván en ese terreno de la canción si queremos meterlo como en la categoría de rupestre pues ha venido a representar una nueva una ensuflar nueva vida al género y además me gusta la tema algo que me gusta mucho de sus canciones es la temática que por una parte está afincada como en una tradición muy rockera y menciona a gente como Kerouard y estas suponentes de la generación Beat pero no deja de mirar hacia lo que está sucediendo en la actualidad y entonces esa combinación a mí me parece que es muy rica y es algo que puedes descubrir en sus letras ahora ese disco pues además está totalmente influenciado por Kerouard ¿no? El Salt en Paraíso pues es no es más que una referencia a la novela de On The Road ¿no? de ese escritor y además pues me gusta mucho porque creo que es uno de los más logrados que él tiene hasta el momento y también creo que va a ser un punto de quiebra importante en su carrera que va a beneficiar a todo el rock mexicano pues qué maravilla les agradezco muchísimo estos minutos para compartir con la audiencia un poco del cómo se hizo los 200 discos chingones del rock and roll mexicano muchísimas gracias felicidades por el libro les mando un gran abrazo gracias a ti Ricardo muchas gracias Ricardo buen día saludos a Juan Nicolás ahí está el Juancito Nicolás también siempre pendiente gracias es la voz de David Cortés y Alejandro González Castillo recopiladores de este libro muy 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 interesante 200 discos chingones del rock mexicano y nosotros ya nos vamos a la última sección de Sonic O' Boat 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así llegamos al final de este programa. Hasta aquí Colón, hasta aquí sus carabelas y gracias a todo el equipo de TV Boab, gracias a Galilea, David, Charlie, Cuervo, Churro, Israel, Alexa, Ina en la producción. Mañana nos vemos en punto de las 8.30 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.